Buenas noches este jueves 11 de febrero aquí en de historia en historia tenemos una invitada a Claudia de Icaza tenemos una gran invitada que yo admiro y quiero además muchísimo porque es mi amiga Rebeca Moreno ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches aquí estamos con ustedes qué gusto la verdad es que me encanta verlas aunque sea por la pantalla. ¿Cómo estás Claudia? ¿Qué tal? Un placer tenerte aquí. Muy contenta que estoy la verdad. Ya habrá tiempo de reunirnos y mientras tanto y mientras nos reunimos ustedes suscríbanse al canal regálenos un like pongan los comentarios sugerencias pues lo que necesiten lo que nos digan y aquí estamos los leemos todos y ya. Y hoy tenemos un programa. Suscriban a toda su familia. Suscriban a todo el que pueda, a todo el que se atraviese. Oye, por cierto, nuestro amigo José Ramón Hernández, diseñador de imagen y demás, ha abierto su propio canal también, así que pues ojalá le vaya muy bien también. Oye, y tenemos unos temas. Sí, lo tenemos otra vez con los chismes. Es buenísimo. Oye, oye, sí, y hoy tenemos un programa muy nutrido, porque pues como tenemos aquí a Rebeca, hay que aprovechar para hablar de cosas interesantes, bonitas, y otras no tan bonitas, pero también interesantes, necesarias. Pero bueno, Rebeca, además de ser una productora excelente de teatro, conocedora de mil cosas y demás, pero además somos como empáticas porque creemos en lo mismo y estamos hoy, hoy es día de noche, hoy es noche de luna nueva a la una de, bueno, hoy es día de luna nueva a la una de la tarde, así que pues todas esas cosas nos nos unen, pero hay una cosa que nos une a las dos y que y que a ti te encanta, Claudia, que son las mascotas. Ah, uh, sí. Cuéntanos, Rebeca. Es que fíjate que yo empecé con todo este tema de la ayuda animal a raíz de rescatar un perrito, porque pues bueno, yo antes no fuimos una familia de mascotas, pero al momento que rescatas un perro, te das cuenta de lo agradecido que son los animales cuando los encuentras en una posición vulnerable y les das todo. Me di cuenta que por ejemplo los perros son los animales más nobles que existen, que solamente están buscando cariño y que dependen mucho del ser humano, a diferencia de los gatos, pero que también son muy maltratados. A mí me envenenaron esta, en esta pandemia a mis gatos, imagínatelos, supongo que los vecinos, sí, y ahí me di cuenta que los gatos son mucho más vulnerables todavía que los perros, por todas las leyendas que existen, en primero de noviembre, treinta y uno de octubre, yo no sabía que a los gastos negros hay que resguardarlos, porque todavía hay gente que que hace rituales, o que creen que son brujas, o cree que, vaya, cosas que no te puedes imaginar que existan en este siglo veintiuno y que la gente le siga temiendo, o teniendo su particiones con los gatos negros, fíjate. Entonces, también es real y está comprobado que toda la persona que no genera empatía a lo largo que quede de su vida, de pequeño ha maltratado a un perro, a un gato, porque finalmente, o a cualquier mascota, una tortuga, un pez, en fin, porque finalmente nosotros estamos pues más fuertes que ellos, ¿no? En nosotros en esta cadena, porque no dejamos de ser el ser humano un animal, ¿no? A veces no pensamos que se nos olvida que somos animales. Y hay pues estudios que demuestran que cuando una persona no es simpática o no fue cariñosa o que cuidaba a los animales, conforme va creciendo, si no les enseñas también a los niños esos, conforme va creciendo se vuelve una persona poco empática, que son las personas que maltratan, que son las personas que generan alguna, pues, ¿cómo explicarte? Este, psicosis, ¿no? O personas... Claro, son quienes padecen algún trastorno de conducta que no ha sido atendido en la infancia y se vuelven todavía peor, claro, por supuesto. Pero sí, ¿qué labor es esa del rescate de los animales? Yo te voy a decir que a mí me gustan, siempre me han gustado los animales, pero nunca había querido tener un perro especial, es que eso es esclavizante, pero es que ¿qué voy a hacer? Y la verdad es que sí, soy su esclava, efectivamente soy su esclava, pero yo amo a Cooper, o sea, la verdad es que no me molesta. Cooper, Cooper es lo mejor que ver tus tweets. Ah, no lo conozco, o sea... Oye, y la relación que tiene Lupita con Cooper, cuando está Cooper ahí, a un pie de la regadera, bañándose y Lupis, y Lupis hablando con, discutiendo con Cooper, entre la codependencia que pudiera haber, y lo que hay que entender entre la relación de un humano y de un... Pero mira, en el budismo, en el budismo se supone, suponen que los perros son como ángeles que vienen a cuidarte, porque además el perro escoge con quién, ¿no? O sea, porque a lo mejor te regalan el perro y resulta que el perro se hizo mejor amigo de tu papá, y ay, el perro era mío, y el perro nomás seguía a mi papá, ¿no? Sí. Los perros escogen a su dueño, y ¿saben por qué tienen que llegar en específico con esa persona? Ya después en la vida, por ejemplo, cuando a mi mamá le dio cáncer de mamá, teníamos una perrita que la seguía mucho, y a la perrita también le dio cáncer, ¿no? Este, y a las mamas, entonces decían, es que venía más fuerte para tu mamá, y el perrito lo absorbió, ¿no? Porque, porque además sucede que el, que no es que tú seas dueño del perro, en realidad el perro te adopta a ti, tú eres propiedad del perro, o sea, eso es lo que ellos ven, ¿no? Entonces, este, pues, es este rollo de protegerte, ellos, ellos, ellos van a dar la vida por ti, no me queda, no, o sea, me queda claro, ellos van a, van a, van a hacer esa empatía con alguien que sabe que tenía que llegar a sus vidas, ¿no? De verdad que sí. Es de que, que ahora que Lupis, eh, pues, recibió a Cooper en su vida, que la Boris tenía a Max, que bueno, yo enloquecida con Max, no he tenido contacto con Cooper, pero estoy enamorada de Cooper a través de lo que escribe Lupis. Yo no tengo ningún animal, yo vivo sola, el único animal que vive en mi casa soy yo. Sí, sí tiene razón Lupis, si vas a, yo soy de la idea, que si vas a tener un, un cualquier tipo de animal, estés enfocada en cuidarlo y en mantenerlo bien, porque si no, no tengas una mascota, porque a mí me parece injusto que vas, compras una mascota para los niños, los niños juegan un ratito con la mascota y el ratito a nadie le importa un comino. Como a mí sí me parece que necesita esclavizar, de que yo voy a México, si salgo de viaje, aquí en Carambas, le encargo yo mi mascota, pero les voy a platicar algo, hablando de los gatitos. Hay un gato, aquí donde yo vivo, que es de, es un condominio, un gato blanco, que siempre intenta meterse a mi casa, y la verdad, le digo que no es bienvenido, ok, pero chistoso y bien curioso, porque se sienta exactamente donde están las palmeras de de mi casa, enfrente, les juro por Dios que siempre me lo encuentro, sentadito viendo a mi casa, ¿qué es eso? A mí, es un gato blanco, no es negro, pero. A mí se me hace que están acechando, trae una camarita el gato ahí, pegada. Algo ve, dicen que los gatos ven, o sea, nosotros vemos una cierta vibración, las gentes que por ejemplo ven el aura, ven una extra de vibración, y supuestamente los gatos ven más ondas vibracionales, así como los perros escuchan otras ondas vibracionales que nosotros no, no escuchan, ¿no? Por los, por lo, cuando tienes el silbato que tú no lo oyes, el perro sí. Pues bueno, también en lo que se refiere a la vista, hay vibraciones que dicen que los gatos sí ven, entonces pues a lo mejor anda por ahí un espíritu, Claudia, que anda. No, eso estoy segura, porque aquí estuvieron las cenizas del papá de mis hijos, y yo siempre siento que está aquí en mi casa, no hay problema, ¿eh? Yo con eso no me incomodo, pero sí es muy curioso que el gato se quede por horas viendo hacia mi casa. ¿Qué, qué conversación podría tener con él, por ejemplo? A lo mejor él está platicando con, con alguien, no sé, no sé si se llamaría. Claro, acuérdate que aquí Cooper descubrió un, bueno, yo estoy casi segura que descubrió un fantasma, porque ya les platiqué, Rebeca, que ahí tengo hasta el video de cómo le ladra a la nada, o sea, de cuanto no es nada, yo creo que sí hay, hay algo, pero bueno, el chiste es que hay que, hay que rescatar mascotas, hay que, y si no las rescatan y nada más las tienen, pues cuídenlas, y si no las tienen, no los maltraten, si no son sus perros, no los maltraten, solo respétenlos, a los perros, a los gatos, a cualquier ser vivo, yo creo, ¿no? Que sean los pajaritos, las mariposas, fíjate que eso lo aprendí yo de mucha gente en Twitter y aquí en YouTube, pues las arañas, estamos acostumbrados y la matan, pues entonces ya agarro un folder, un frasquito, y ya la tiró en el jardín, pues su hábitat es allá y ya, se equivocó el lugar, no, yo creo que la, el respeto a la naturaleza en general es algo que se debería promover en todos lados. A la vida, porque hasta las plantitas dicen que. Tú no, esos son mi máximo, ¿eh? Y las plantas te dicen dónde quieren estar, te hablan. Mi casa está llena de plantas, bueno, Lupis y yo somos también mucho de plantas, eso siempre lo hemos tenido, pero te juro que a mí una planta me dice aquí no, y se empieza por, obviamente, no me va a decir Roselia, ni me va a mentar la madre, pero te juro por Dios que te va diciendo aquí, aquí, aquí quiero. Es increíble, a mí las plantas, ahí sí, me vuelvo loca, ¿eh? Las plantas, guau. Pues bueno, ahora hay muchos estudios que están volteando hacia las plantas, que que las plantas reaccionan con la música, ¿eh? Hay un estudio en una universidad que luego ya les pasó, las que le pusieron plantas a las músicas, les pusieron como a nosotros, que cuando vamos al electrocardiograma, les pusieron sus chuponcitos para detectar si había alguna actividad diferente con música o sin música, y las plantas, pues sí vibran también con la música, ¿no? Yo lo veo como, también desde el punto de vista budista, cualquier ser vivo, pues tiene el mismo rango. Nosotros a veces en nuestra religión occidental cristiana nos dicen que estamos por encima de todas las demás criaturas, pero cualquier ser vivo tiene una dignidad y tiene, pues, puede sufrir, es a lo que voy, ¿no? Entonces, bueno, hay que cuidar cualquier ser vivo, ya sea una planta, ya sea un animal, porque además, pues, estamos interconectados, somos uno en la, con la naturaleza, y a veces se nos olvida que no dejamos de ser un animal más, y que somos el animal que más ha destruido, pues, este planeta. Sí, claro, por eso hay que, hay que educarnos, hay que educarnos y educar a los suyos y demás, o reeducarnos, tal vez, ¿no? Pero si la, si la ventaja o la diferencia, por no decir ventaja, que tenemos de otros seres vivos, es que tenemos una, la posibilidad de educarnos, pues, hay que hacerlo, hay que hacerlo, yo creo, ¿no? Yo no sé si por lo que después de esta pandemia nos volviéramos más empáticos y cerraran los zoológicos, porque tú imagínate un pobre tigre confinado en esas jaulas, o como pasa con las ballenas orca, una ballena orca nunca ha atacado fuera de cautiverio, solo atacan en cautiverio, porque tú imagínate, pues, estar 40 años de tu vida dando vueltas en un tanque, que es solamente 10 veces tú, pues, ponte al revés, ahorita que estamos confinados, además de que una ballena es un animal social, viven en, en, en manada, pues, en, en, en grupo. Comunidad. Exactamente. Tú imagínate una ballena orca en, en esos estanques viviendo toda la vida, y además, amaestradas, este, en una dinámica que, que pues no las de ellos, 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 pues, están en, 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 en un hábitat artificial. O sea, si nosotros ahorita no aguantábamos estar en nuestra casa, pues, imagínate un, un... Claro, eso es una falta de la dignidad, tienes toda la razón, pero tanto animales como seres humanos, como demás, o sea, hay que respetar cualquier tipo de vida, el caso de la abuelita golpeada, el caso es una orca encerrada, el caso de un perro se las azotea, o sin comer, amarrados, niños, o sea, hay que respetar toda, cualquier manifestación de vida, y respetar sobre todo su dignidad, pero bueno. Exactamente. Oigan, y cambiando de tema, y hablando, a ver, vamos a nomás, lo voy a mencionar, porque fue un tema que se dijo ayer en redes sociales, yo estaba viendo de primera mano, la verdad es que a veces veo los programas, pero dije, ya me voy a aplicar, vamos a profesionalizarme, y entonces me puse a ver de primera, me puse a ver de primera mano, y entonces resulta que habíamos tocado aquí el caso de la de Laura Zapata con respecto al asilo de su abuelita, que volvemos a lo mismo, ¿no? Ahí hay una falta a la dignidad de una persona por par, por muchas partes, por muchas partes, por quien la exhibe, como por quien la atiende, pero bueno, ese es otro tema. El tema es, de lo que yo quiero hablar es de la entrevista que le hace Gustavo Adolfo Infante al abogado de Laura Zapata, yo leí que todo mundo se le echó encima a Gustavo Adolfo, ustedes saben la opinión que yo en muchas ocasiones he tenido con respecto a Gustavo, que me tiene bloqueada en Twitter, está bien, pero la verdad es que yo ayer con la entrevista le di la razón a Gustavo, el abogado de Laura estaba litigando, estaba como si estuviera en audiencia, tú has estado en audiencias, Claudia, no sé si tú, Rebeca, pero tú, claro, pero tú sabes cómo increpa un abogado cuando está, cuando tú eres de la parte contraria y te está, te está cuestionando para hacerte caer en contra de, bueno, haz de cuenta que así era la comunicación con este abogado, o sea, haz de cuenta por decirte, le dice Gustavo, bueno, y aquí quién va a ganar, a ver qué, qué es ganar, no, no, pues, si me entiendes, y como ese tipo de respuestas tenía todo, y la entrevista empezó muy agresivo, como si tuviera que defenderse de Gustavo, y Gustavo fue el abogado de la parte contraria, que no es así, entonces yo la verdad, respeto, o sea, no está, está muy bien que la gente nos caiga bien, mal o regular, pero hay que ser justos. A ver, Lupis, fíjate que yo ayer, pues la verdad, yo me perdí de Twitter y de la telenovela que estoy viendo de Marta Carrillo, que está buenísima, estoy fascinada, pero obviamente mi nieto es mi nieto, y me fui a cuidar a mi nieto toda la tarde, y pues me perdí de todos los chismes y todo. Llego, me conecto a Twitter y veo que le están poniendo hasta por debajo de la lengua a Gustavo Adolfo Infante, ¿ok? No vi la entrevista, Lupis, entonces yo confío en que, y confío porque confío en ti, más que en otra cosa, en tu criterio, para decir lo que estás diciendo, de que el abogado actuó de esa manera, y que esta vez Gustavo tuvo la razón. Yo no te puedo decir porque yo no lo vi, lo que sí vi fue mucho enojo de la gente con Gustavo Adolfo Infante, mucho enojo de Laura Zapata contra Gustavo Adolfo Infante, que te digo que hasta por debajo de la lengua. Pero eso no está bien, o sea, yo creo que no está bien juzgar por, o sea, se cuenta, si, si, o sea, a ver, muy fácil, si una persona pesaba cien kilos y bajó y pesa cincuenta, pues no le va a seguir siendo gordo, bueno, pues mira, ya bajó, reconocele que ya bajó, ¿no? O sea. Claro. En este caso. Yo, yo, yo prometo que voy a ver la entrevista. Búscala. No es que la traiga con Gustavo Adolfo Infante, pero yo voy a repetir siempre, siempre, porque en donde sí lo he visto es en el caso de Vicente Fernández, y te voy a decir algo, pueden salir ochenta mujeres a denunciar a Vicente Fernández, cosa que me parece perfecto. En el caso de esta cantante que ya salió a dar la cara. Ahorita, ahorita al ratito vamos a tocar ese tema con respecto a Vicente, sí. Lo que, lo que a mí me parece, en el sentido del estilo de que ya se le está, ya se le subió, ya se le subió a Gustavo Adolfo Infante, se siente muy crecidito, que decir crecidito a Gustavo Adolfo Infante es de veras berrista, porque buscó al crecidito con Gustavo Adolfo Infante, no se puede, ¿verdad? Por, por el, la estatura que tiene. Ni modo, le estoy diciendo, enano, sí, él también me ha dicho, vieja y decrépita y todo, entonces, o sea, oye, ahí la vamos llevando, ahí la vamos llevando. Pero yo creo, Lupis, que la postura, independientemente que sí, un abogado te, te salga con esa jalada de que estoy litigando y yo a ti te respondo así todo. Creo, creo, porque lo hemos comentado mucho en nuestros programas, Lupis, que a mí también me ha pasado en programas donde he trabajado yo en hoy. Tú estás recibiendo a una persona en tu entorno, tú eres el anfitrión, y tú no puedes tener actitudes de mamerto, como son las actitudes que últimamente está teniendo Gustavo Adolfo Infante, con alguien. Hay muchas, muchas, muchas maneras. Pero en este caso no fue así. Bueno, muchas maneras de decirle chinga a tu madre, hasta en el tono. Pero yo te puedo asegurar, y te repito, a mí Gustavo me tiene bloqueada, la, 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 pero en esta ocasión te puedo asegurar que no fue así. Sí, no. No fue así, la verdad es que no fue así. Donde yo no te digo, es porque sí lo he visto, cómo se le va, tú puedes decir, este cuate, lo dice, eh, Vicente Fernández, qué barbaridad, hay diez mujeres que ahorita lo están denunciando. Pero ya lo habíamos dicho en otros programas, Lupis. Es, es un abusador con el hijo de Marta. Ok. Ahorita, ahorita vamos a tocar si el tema hay más a fondo. Lupita, pero también no sé, este, al final de cuentas, bueno, Gustavo sabe de comunicación y el abogado sabe de abogacía, de derecho, de leyes, y sabe cómo defender las leyes. A veces creo que invitan a personajes a programas que deberían darles una coachadita tantito para, para saber qué mensaje tienen que posicionar, si es que son el abogado. Yo no sé si un abogado que está en pleno, en pleno litigio, deba salir a hablar en un programa cuando todavía no hay una resolución, ¿no? O sea, eso también muy poco ético. Este, y si también, y peor aún, si, si no le dicen, a ver, este es un programa de este perfil, así es el presentador, y lo que tienes que posicionar es este mensaje, porque a ti te conviene posicionar ese mensaje. Si no se lo dijeron, y llegó ahora sí que, en, ahora sí que, en abogado, en bruto, pues pasa lo que pasa. Yo creo que uno es el que se engancha, voy a ver el, el video, no lo he visto. Yo siempre digo, uno es el que se engancha, y otro es el provocador, también en este programa lo hemos dicho mucho. Cuando se juntan, es el que se engancha y el provocador, es un desastre. Hay mucho rating, mucha polémica, pero no es exactamente lo que algunos buscamos, digo yo, ¿no? Oye, a propósito de rating y de imagen TV, porque ahí es donde está Gustavo Adolfo, ya avisó Nacho Lozano, es que ahorita me acordé, hoy avisó que ya es su penúltimo día y mañana se va, porque lo contrató Telemundo y está bien, y qué bueno que crezca su carrera, ojalá encuentre en Telemundo la libertad que tiene en México, que la verdad lo dudo muchísimo, pero lo que sí habría que investigar es quién en imagen está cobrando en Azteca y Televisa, porque esa televisora la verdad es que empezaron muy bien y con unas cosas nuevas y con ideas nuevas y han ido, el programa El Matutino era maravilloso y lo desarmaron, Nacho Lozano estaba en máxima audiencia y ya se les va. Entonces yo la verdad es que creo que hay algún ejecutivo que está cobrando en otra televisora, porque están con un traidor ahí dentro, me queda claro. Oye, como la Rosa cuando la vas fisojando, ¿no? Sí, no, sí, sí, no, no, sí, sí. No, no, sí hay. Habrá que ver. Y se van a quedar Pamela Cerdeira e Irán Hurtado en el lugar de Nacho Lozano, y como Irán Hurtado dijo, y dijo bien, vamos a hacer lo que se pueda con lo que hay, o algo así más o menos, dijo. Y está bien. Va a ser difícil, va a ser difícil porque es que está muy difícil. Es que está muy difícil. O sea, querer hacer lo mismo con otra persona, pues ya tiene otro ADN, pues otro, otra, otra, que ese es otro programa, pero más bien otro, vaya, otro, pues otro nacimiento, otra forma de ser, cada quien le imprime pues un sello y no puedes decir, no puedes comparar porque me desigual. Yo creo que lo que debemos hacer es que le dice Matutino, porque mira Lupis, es increíble. Yo sé que Joana tiene todo el derecho de agarrar tres meses para, acaba de tener a su beba, ¿no? Qué padre y todo. Joana, para mi gusto, es una muy buena periodista, muy, muy buena. El estilo de Joana me gusta. Y ahorita, te juro por Dios, que te acuerdas que metían de chup, de chile, de dulce, de picadillo, para que estuvieran ahí pimponeando la nota con, con Anita. Y, y últimamente están cada día peor. ¿Me explico? Sí. Porque, no, sí. Porque ahorita era el estilo, me pregunto yo, el estilo de imagen. ¿Cathy? El estilo de imagen es ¿Cathy? Eso es lo que están buscando. Eso pone, en lugar de Joana de Gadiestro, para que Joana en tres meses regrese. No, cuando Joana, que me avise. Porque yo, por lo pronto, ahorita, no veo espectáculo, ni, ni por Gustavo, que mira, me lo, me lo evito, cuando menos en un programa, ni, ni a, ni a, ni acá. Entonces, pues, hay que me avisen cuando vuelva Joana, y pues ya me pondré contento a través de ver el matutín. Claro. A mí me gustan mucho los anuncios de soñar, ¿eh? De los almuerdos. Oye, oye, por cierto, a ver, ahí les va. Esto sí, Rebeca, a ver, tú dinos, porque mira, yo, mira, me voy a quedar callada. Yo leo una nota el día de ayer, que se aparece en TV Notas, en donde una persona anónima, una fuente, dice que Paco Lalas estafó y dejó en la calle a Lola Cortés, que la sabemos ha trabajado absolutamente toda su vida, sin descanso alguno, ha sido una de las personas más trabajadoras que conozco. Y entonces ellos hacen una sociedad, según la nota de la revista, hacen una nota en sociedad, que es teatro en corto, y resulta que Paco Lalas, según la dice esta fuente, registra el nombre de teatro en corto a su nombre, y pues a Lola se lo quita. Y por otro lado, según dice, es que cuando Paco, durante el tiempo que estuvo teatro en corto, cuando había que pagarle a Lola, este, Lola le decía a Paco, pues guárdame mi lana, guárdame mi lana, guárdame, porque está bien, pues está bien, pues si yo tengo que guardarte tu dinero, Claudia, o de quién sea, pues lo guardas y ya sabes que eso no es tuyo, ¿no? Y sabes, lo separas. Y ahora que viene la pandemia, que se cierra el teatro, pues Lola necesita, bueno, necesita como lo necesitamos todos, pues nuestros ahorros. Yo quiero mi lana para seguir viviendo y a ver qué vamos a hacer. Y resulta que le dice Paco, pues no hay nada. Pero no hay nada cuando imagínate que Lola ha invertido en este proyecto de teatro en corto, pues los ahorros, porque sabemos el costo de lo que es el teatro, Rebeca y tú, por eso te digo que aquí tú expláyate, porque sabemos que los productores invierten fortunas para levantar el teatro y para hacer una compañía como teatro en corto, donde tienes un actor, otro actor, otro actor, obras, 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 y tienes que estar pagando continuamente, pues claro que Lola se levantó los ahorros de su vida. Y Paco después sale a decir, no, esto es una mentira, yo estoy muy bien, yo no me chingué nada, pero yo la verdad que yo sí creo, yo sí le creo a Lola Cortés y en este caso entonces a la revista TV Notas. ¿Cómo lo ves, Rebeca? Pues mira, yo he trabajado con Lola, que la conozco desde que éramos niñas, y te puedo decir que si alguien ama el escenario y alguien da todo en el escenario, es Lola Cortés. Es muy discreta también, muy al principio de la pandemia me contaba que habían pasado cosas increíbles, de gente que no lo podía creer, después empiezan estas noticias, entiendo que me está hablando de Paco Lola, y la verdad es que este formato de teatro en corto, obras de teatro de no más de media hora, de 15 minutos, de 10 minutos, hubo un boom, ¿no? Hace algunos años estuvo microteatro, teatro en corto, vaya, hubo como 5 intentos de hacer este formato que viene de España, también cuando hubo una crisis muy fuerte, y el único que sobrevive y que además generan hasta incluso dos sedes, una en Coyoacán y otra en la colonia Nápoles, porque se trata de rentar una casa, de acondicionarla, de poner una cafetería, de hacer elencos, de hacer audiciones para ver qué obra vas a meter, de poner una boletera, o sea, no es como nomás llegar y métete, o sea, tiene un cuidado y una forma de hacerse esta forma de teatro, que es una forma válida, ¿no? Y es la única que sobrevive, contra viento y marea, ¿no? Sobrevive teatro en corto, y es gracias al nombre de Lola Cortés, la verdad, claro. Si me consta, porque lo llegué a ver, que Lola leía todas las obras que entraban, me consta que Lola hacía una curación de todas las obras que entraban, que se hacían audiciones para ver qué obra entraba, que Lola era muy, muy, pues, le gustaba que hubiera calidad en las obras. Alguna vez incluso ella estuvo, pues, no nada más siendo la productora de todo este conjunto de obras que a veces tenía en su propio productor, sino que además ella misma actuaba en estas obras, la veías atendiendo en la cafetería, la veías recibiendo a la gente en la entrada, es decir, estaba entregada como ella siempre se entrega en todo proyecto, porque eso sí es algo de Lola, que se entrega en todo proyecto. Y pues sí, o sea, creo que mucha gente, no nada más a quien acusan ahora, a Paco, ha visto, porque así es Lola, muy entregada, le ha, pues, ha abusado de esta capacidad que tiene y de esta, pues, de esta entrega, ¿no? Claro. Aquí la pregunta es, Lola confió tanto en Paco Lalas, que no hay una forma de demostrar, porque yo también le creo a Lola Cortés, definitivamente, pero legalmente, o no va a actuar legalmente, es que eso es lo que no sé. Eso no lo sé. Es tu dinero que tú trabajaste, estás en un momento crítico, pero más allá de eso, quedarte con el nombre de algo que no te pertenece, eso está muy cabrón. Porque además, no nada más es teatro en corto, las escuelas, la escuela que decía, que se llamaba como escuela de actuación Lola Cortés, o academia, era academia de actuación, también les administraba Paco. Entonces, este, pues, vaya. O sea, confió ciegamente en él. Sí. Y sucede mucho en los artistas que, pues, bueno, ellos ponen su parte artística y hay gente que, cuando haces un equipo, pues, bueno, hay gente que es la parte administrativa, que no se pone nada en el escenario, pero hay gente que dice, bueno, esto es mi fuerte, pues, yo voy a poner esta parte que es la parte administrativa. Yo, pues, bueno, soy la cara y además, pues, la parte, pues, artística o yo soy la que sabe de esto. Y cada quien pone sus cosas, ¿no? Que sabe dar y que sabe hacer. Hace, bueno, el año anterior a la pandemia también fue un año muy duro para Lola, que perdió a su mamá. Y así de un momento a otro, ¿no? Y, bueno, en ese momento estuvo Paco para su lado, ¿no? Porque además con quien hablábamos era con Paco. Y, pues, la verdad es que es muy desconcertante que menos de seis meses después, pues, te das cuenta que, pues, no era una amistad por amistad, sino era una amistad, pues, no era una amistad, más bien era una relación de conveniencia para Paco, ¿no? De interés, de interés. Pero es que además, a ver, es cierto, lo que tú estoy diciendo es la escuela de actuación más teatro en corto, las dos sedes, todo el trabajo puesto por el talento de Lola y el esfuerzo indiscutible que ha puesto, pues, se lo podrá quedar Paco, pero imposible que lo echen a dar porque, pues, ni tiene el talento ni tiene la capacidad de Lola. O sea, puede quedarse con el nombre y la escuela. Pero eso es sin duda. O sea, Lola se levantará porque tiene el talento suficiente. Pero lo que está grave es que el día de hoy Lola no cuente con los recursos que debería tener después de años de trabajo. Exactamente. Y yo también, y mira, por conocer a Lola, porque generalmente uno no puede, o sea, ahora sí que uno es inocente hasta que se, en este país, alguien es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Este, pero en este caso yo sí pongo al fuego las manos por Lola Cortés. Porque la conozco. No, 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 porque yo, mira, yo no estuve en ese ajo y yo te voy a decir lo que dice Lupita es real. Eh, Paco Lala se puede quedar con lo que quiera, pero cuando algo, alguien creó algo y tiene el sus, o sea, tiene la base para mantener ese proyecto, Paco, ¿qué va a hacer? Pues mira, Paco tendrá su castigo, el karma, que le llaman, no solamente su castigo en tribunales, porque pues bueno, ya había tenido problemas antes en TV Azteca, que pudo haber, por algo que hizo, no sabemos si no hizo, pero al final de cuentas quedó fuera. Lola ha seguido teniendo oportunidades en dos televisoras, ¿no? Al mismo tiempo. Eh, Lola sigue, sigue siendo, y cuando abran los teatros va a seguir siendo la reina. Lola Cortés, claro, claro. ¿No? Y además tengo que decir que Lola tiene una capacidad de resiliencia y una capacidad de, de, de salir adelante, que solamente alguien que ha vivido tanto tiempo en el teatro, porque el teatro te da eso. O sea, si hay algo, hay algo más frustrante en el mundo, se llama ser teatro o ser artista, porque siempre estás viviendo rechazos, siempre estás bajo el ojo del que te está viendo, y en el teatro pues te ven hasta los calzones, ¿no? Porque no es, o sea, aquí pues tenemos una luz que nos ayuda un poquito, o en las telenovelas a lo mejor pueden cortar. En teatro es, te ven así como eres, y si te equivocas, ya te equivocaste. Pero yo he visto a Lola levantarse en el escenario, a pesar de dolores, a pesar de, 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 de estar, eh, lastimada físicamente y moralmente, y se levanta y se pone en el escenario y brilla la selva, ¿no? Sí, claro. Este, nunca falla una función, es disciplinada, lo que hacen los directores, nunca la verás con broncas entre compañeros. Si alguien sabe ser compañera, eh, y que además, eh, es compañera de, tanto del estelar como del que tiene el papel más corto, ¿sabes? De los técnicos, porque sabe lo que los técnicos se la rifan porque ella ha vivido atrás de bambalinas. O sea, hay, si hay alguien con una calidad humana, que además ama su, ama su familia y ha sacado muy bien a sus dos chiquitos, ya, una ya es abuela, este, a sus dos hijos, ¿no? Sí, sí, sí. Es Lola, o sea, me consta, o sea, la he visto hacer todo este papel multitarea y vaya, lo ha hecho y lo ha hecho muy bien. Entonces, pues bueno, aquí se le... Y además sigue un carrerón, porque Lola, ¿a qué edad empezó, por vía de Dios? A los seis años. No, no, o sea, sigue un carrerón. Además, en una carrera que, como tú dices, jamás ha tenido un problema, ni no, o sea, no ha tenido un conflicto con nadie, pues yo no conozco, o sea, a lo mejor habré hablado con Lola dos veces o tres veces, que un día, por cierto, me dijo que cantaba bonito y es suficiente para que yo crea en ella. Pero además de todo eso... ¡Ajá! ¡Claro! Sí, en Radio Fórmula, le dije, sí, me dijo que... me dijo, tú no cantas nada mal. Yo, ah, pues... ¡Oh! Lola siempre dice la verdad, pero bueno, no, al margen de eso, yo lo poco que la conozco, pues la carrera habla por ella, o sea, no... ¿Dónde ha estado? Nunca has oído una queja de ella, a lo mejor se quejarán de que trabaja mucho, que es demasiado estresada, muy profesional, bueno, pero nunca ni siquiera, ni siquiera ha habido una queja de esas, ¿no? Entonces yo creo que no es difícil poner las manos al fuego por Lola Cortés en este caso, porque... pues si surge el teatro en corto, si se ven las obras, si está de tal calidad, pues ¿quién era la que tenía ese talento para respaldar tal proyecto? Pues Lola. Necesita tener y debe, necesita y es obligatorio que tenga sus propias ganancias. Es lo justo. Claro. Bueno, a mí me daría vergüenza en el caso de Paco Lalas salir con la mamada de que yo hice un proyecto que no compete a mis talentos y mis capacidades. O sea, a mí me daría una vergüenza espantosa. Se lo dejamos al tiempo y si como dice Rebeca, han habido otras cosas, porque sí, sí he escuchado cosas de Paco Lalas, que no las voy a decir, pero que irán saliendo, porque cuando hay polémica empiezan a salir las cosas. Y entonces Paco Lalas al ratito va a estar, que no va a saber ni dónde meterse, eso sí lo tengo clarísimo. Así es, para Lola todas las puertas van a estar abiertas y pues bueno, mucha gente ni siquiera sabe quién es Paco Lalas, ¿no? Entonces pues... Claro. No, no, güey. Por favor, es lo que te digo. Donde vaya con su proyecto teatral a no sé dónde, pues te cagas de la risa. No, o sea, es que nadie va a confiar en él. Es que además nadie va a confiar en él. Exactamente. Claro. Por lo menos del ámbito teatral. O sea, por lo menos del ámbito del teatro, ¿quién va a querer confiar en él? ¿Pero además de dónde le salió a Paco Lalas? Tampoco, espérame tantito. No, güey. Oye, pero hablando de carreras enormes y largas y desde muy temprano edad y demás. A ver, Rébica, ¿tú cuándo empezaste a ser productora de teatro? Pues mira, yo siempre quise estar sobre el escenario. De hecho, pues por eso digo que conozco a Lola desde chica, porque también audicioné para hacer Anita la huerfanita. Desde entonces yo vivía en los backstage. O sea, mi padre de sangre es actor. O sea, entonces yo vivía en el teatro Blanquita, porque además decían que el teatro Blanquita está padrísimo para una niña, porque en ese entonces Flor Silvestre, Olga Brinsky y demás, tenían ahí a sus animales. Había caballerizas en el teatro Blanquita. Entonces era así como de que, pues mira, para una niña pues ahí está hasta los animales, pues está bien bonito que está ahí la sonora santanera. Eran las sonoras de Neto y Tino, ¿no? Este, y yo vivía feliz en el backstage. Yo me acuerdo que en secundaria les dije a mis papás que me quería dedicar a eso y casi se mueren. Este, pues bueno, ya hice prepa, porque antes te podías ir a los bachilleratos de limba, ¿no? Y todo. Y luego, pues bueno, estudié ingeniería, pero era este rollo de que, pues es que tienes que hacer una carrera de verdad. Y fíjate lo que son las cosas. Yo entro en la compañía de teatro de la Universidad Panamericana y la Universidad de Panamericana me beca con beca cultural y entonces el teatro me paga la carrera de ingeniería. Terminando ingeniería, yo quería hacer teatro, pero en ese entonces un maestro de la universidad gana un premio de la SOGEM y entonces decido montar la obra y esa obra, pues bueno, estaba Pablo Perroni, que estaba apenas saliendo de la prepa. Pero además así llegué y yo no sabía ni cómo montar una obra de teatro, ¿no? Nos fue de remal. Estaba, fíjate, estaba Claudia Romero, que ahora es la directora de casting de Disney, y estaba Jaime Matarredona, que ahora es el director de las obras de Morris. O sea, pura gente. Salimos de esa compañía de teatro, gente que seguimos haciendo teatro y que pues todos están en un lugar que les va muy bien, ¿no? O que estamos desarrollándonos. Y yo, pues se va Pablo a estudiar fuera de México y pues yo, flamante productora que ya no tenía proyectos, y el papá de Pablo Perroni me presenta con Toño Calvo, que también era un ingeniero músico, que quería hacer musicales, pero que quería aprender a hacer obras de teatro porque quería poner su musical. Y entonces me dijo que tenía una obra de teatro que, pues él tenía ahorros, y que si bien le iba, iba a estar dos meses en cartelera, y que pues ya más o menos lo había armado. La obra en cuestión es La Dama de Negro, que pues ya lleva más de veinticinco años en cartelera, bueno. ¡Claro! A ver si le iba bien y no la han quitado. Exactamente, era como de, o sea, no era un proyecto al que le apostaba, era un proyecto porque quería aprender ese teatro, ¿no? Hacer teatro. Claro. Y pues bueno, ya de ahí vino Jaudini, Regina, después, pues, justamente en una pandemia como la del 2009, pues es que nos quedamos con el Teatro Shola y lo sacamos adelante, estos casi diez años, ¿no? De lunes a domingo, y pues este... Pues el teatro es mi vida, ¿qué te puedo decir? O sea, también soy muy práctica, me queda muy claro que, pues este, tampoco puedo estar en el lado romántico decir, ¡ay, el teatro! ¿Cómo lo extraño? Pues todos lo extrañamos, pero de nada me sirve extrañarlo o enojarme, porque también hay gente que está muy enojada, si no está en mis manos ahorita y si hay una pandemia que está cerrando el teatro, no solo en México, sino en todo el mundo, ¿no? Claro. También eso me hace pensar en la responsabilidad que tenemos como productores de teatro, también me hace pensar en lo frágil que es la industria del teatro, ¿no? Porque todas las medidas de protección se han ido desde el... O sea, las medidas que ha sacado el gobierno protegen al público. Y se ve ahí claramente que, por ejemplo, no conocen la dinámica de en backstage, y en un backstage, por ejemplo, no puede haber sana distancia. Y la gente de backstage, como la gente backstage de la televisión, que son la gente que peina a los técnicos, son gente que se traslada en transporte público, que viven lejos de los teatros, y son la gente que más expuesta está a los mayores riesgos, porque dicen, o sea, porque todavía hay muchas cosas que no se pueden comprobar de este virus, que pues en el transporte público es donde más se contagia la gente, ¿no? Porque finalmente... Sí, pero además tiene lógica. El tema es del aire. Exactamente. Sí, no, pero además tiene lógica y es real. Entonces yo estoy con el corazón roto, pero al mismo tiempo trato de estar muy optimista de que cuando esto regrese, vamos a regresar con toda la fuerza. Cada teatro es un universo y tiene su particularidad. Cada obra es un universo y cada obra tiene su particularidad. Te lo digo porque en mi caso, pues no pude abrir el teatro, es el Teatro Shola, y no lo pude abrir porque pues nosotros estamos en un espacio que forma parte de un hospital COVID. Atrás del teatro está el CEMEFO, ¿no? La calle del... Compartimos la calle con emergencias y en esa misma calle que compartimos con emergencias podemos ver, bueno, yo no lo he visto poco, pero pues los vecinos que al final de cuentas se hacen tus amigos, ¿no? Pues es que hay al menos todos los días diez carroces fúnebres que van a recoger, pues gente que muere en el hospital porque es un hospital, ya lo dije, 100% COVID. Y la historia de Mancera es el hospital Gabriel Mancera. Sí. Es que hay dos en Gabriel Mancera. Ajá. Es el grande, el que está en Gabriel Mancera y Shola. Porque hay otro que es el hospital Gabriel Mancera, que es la clínica. Este es hospital, ¿no? Sí. No, este es el hospital. Exactamente. Entonces, pues nosotros habíamos pensado regresar con Horacio Villalobos en... con un acto de Dios, que es una obra prácticamente un monólogo, cuidando la sana distancia en el escenario, cuidando la sana distancia en backstage, pero pues no se nos permitió regresar, todos los demás teatros del IMSS pudieron regresar, pero en particular pues este está dentro de una zona de riesgo, porque además naturalmente la explanada que está junto al teatro y pues se vuelve una sala de espera de los familiares porque a unos metros está urgencias, en urgencias ellos no se pueden quedar y pues tú no sabes si el familiar va infectado y pues es triste decirlo, pero el aire que rodea el teatro está contaminado, ¿no? Sí, puede estar contaminado, ¿no? Sí, qué fuerte. Sí, entonces pues bueno, serenidad, porque pues no está en mis manos y pues también me queda muy claro que no quiero ser el teatro que el día de mañana en los programas o en una... en un cintillo diga que alguien murió estando en plena función, que pudo no haberse contagiado en el teatro, pero va a salir que el teatro Scholl es una... es un lugar donde hubo un muerto, ¿no? Como me ocurrió con Regina, ¿no? Que pasó a ser la obra del Guarura y la Pistola, pues que sea la obra donde por dar función alguien murió o... vaya, ¿no? Yo sé que en el Cenart, por ejemplo, falleció el policía que abría la puerta del teatro y que por eso suspendieron. Es triste porque, bueno, el policía del teatro no es famoso, pero cuando tú estás con gente que está, pues... pues que se ve, ¿no? Lo que yo decía, ¿por qué no hay un me too farmacias del ahorro, por decir? Pues porque si alguien acosa en farmacias del ahorro, pues no pasa nada, pero si hay un me too teatro, hay un me too productores, hay un me too directores, porque son gente que está expuesta, ¿no? Entonces, en este caso, pues bueno, sabemos que más allá de que sería terrible, no solamente para el teatro Shola, sino para el teatro saber que por no esperarnos unos meses más, no cuidamos a la vida de nuestros actores, a la vida de nuestro backstage, a la vida de... pues también del público, porque... pues bueno, la verdad es lo que yo pude ver, porque sí estuve yendo al teatro, sobre todo para estudiar los procesos de cómo cuidar a la gente, porque tampoco es que te diga el gobierno, que también decían, bueno, pues es que el gobierno dijo que podían abrir a partir del 27 de agosto, pero espérame, hay que negociar derechos, ¿no? Sí, claro. O sea, hay que negociar, este, pues, cómo está la situación, o sea, nosotros tenemos que pedir permiso a las alcaldías, en este caso pues fue la alcaldía la que no dio el permiso de apertura por las condiciones en las que estamos, es el primer paso, la alcaldía, tú tienes un permiso para abrir el teatro y eso lo tienes que hacer 15 días hábiles antes de empezar a vender boletos en cualquier boletera que tengas, ¿no? Ticketmaster, bolete, a las que sean, ¿no? Este, tienes que tener, pues, metidos otros papeles en la tesorería, en fin, pero todo empieza con el permiso de la alcaldía, que al menos son 15 días hábiles, plus permisos, plus, pues, volver a hablar con los actores, ensayar nuevamente, porque... No, si está de loco, si está muy cañón. Oye, iba a haber una conferencia de prensa el lunes 15 de algunos productores, estaba viendo yo, lo vi por ahí en alguna red social. Sí, ya lo están haciendo a... Fíjate que la vez pasada salieron las cabezas de Teatromex a hablar a nombre de todos los que estamos asociados, pero la verdad es que nunca habían hablado con nosotros de que... A decir que estábamos listos, la verdad es que no habían hablado con nadie de los agremiados para salir en nuestro nombre a decir que estaban listos. Yo no me sentía lista, por lo que te comento. Claro. Este, y pues ahora ya no salen a nombre de... De todos. ...los agremiados, pero, pues bueno, está la presidenta de Teatromex, está Alejandro Gou, está, este... Estaba viendo que había muchos, ¿no? Ah, ya, a lo que voy es que, como te digo, cada teatro, Toyo Calvo, que, bueno, son los casos que yo sé, te puedo decir que, este, le fue bien con la Dama de Negro, porque además, pues abrieron en la época que a la Dama de Negro le va muy bien. También te puedo decir que Claudio Carrera, que también está en esta conferencia de prensa, le... te trae una cosa maravillosa, porque ya está aprobada en Londres, es una experiencia sensorial en donde no participan actores, pero se tiene que hacer en un teatro. O sea, es algo de luz, un sonido. Una... Él, él mejor lo podrá explicar. Bueno, evidentemente, pues bueno, hermano por parte de Teatro de IMSS, Juan Torres, que, pues bueno, no dejó de hacer La Jaula de las Locas, y pues bueno, si siguió haciéndolo es porque le fue bien. Y eso también me da gusto, ¿sabes? Porque también la gente quiere salir al teatro y estar, este, también al foro cultural Roldán Sarnoval, sé que le fue bien, ¿no? Porque además la gente quiere ir al teatro, pues ya también está harta de estar en la casa. Sí, yo creo que sí, es lo que ayer platicaba con una persona, eventualmente tendremos que recuperar espacios, porque también salió una noticia devastadora, bueno, devastadora para los empresarios, y en general para el público, que se cierran un montón de salas de cine, que es aún más inmediato, o sea, pero yo creo que eso no va a poder permanecer cerrado, porque la gente necesita y quiere salir, yo quiero ir al teatro, yo quiero ir al cine, porque necesitamos entretenimiento, si no nos vamos a volver locos un poco más. Es esencial, es esencial, o sea, no es cualquier cosita, es esencial. Exactamente, y yo creo que abrir los teatros, o sea, si ahorita los abrimos a un cierto porcentaje, no es lo mismo, o sea, podemos ir logrando que la gente poquito a poquito vaya yendo al teatro, porque la verdad es que el teatro en streaming no ha funcionado, porque el teatro es vivo, es presencial, ¿cómo logras esa magia que se da en cada teatro? Es una función donde hay un público que lo oyes llorar, que lo oyes reír, y hay una empatía de grupo, ¿no? Claro, hay una energía que se produce, claro, entre el público. Exactamente, si tú abras al 30%, pues cuando abras al 50%, pues ya va a ir más gente, confiada de que las cosas pasan, y pues bueno, que abra el que pueda abrir, el que, o sea, yo lo digo porque el teatro es muy frustrante, ¿no? No poder abrir, muy frustrante. Y muy específico en ese sentido, claro. Y muy específico, por eso te digo, y cada teatro pues tiene sus particularidades, ¿no? Hay teatros que tienen buena ventilación, hay teatros que no, hay teatros, hay montajes que no permiten la sana distancia, hay montajes que sí, hay teatros que tienen un backstage enorme que permite la sana distancia entre los técnicos, hay teatros que no, pero pues bueno, Alejandro Gou también pues tiene compromisos, también pues supongo que le habrá ido bien, dado que este, pues insisten que en que abramos, no estamos pidiendo apoyos de gobierno, por lo menos los comerciales, pero sí incentivos, que es el caso del ICEP, porque pues nos pusieron un impuesto en plena pandemia, bueno, que no habíamos tenido 20 años, ¿no? Entonces, lo que sí estamos pidiendo, abramos o no abramos, porque en algún momento vamos a volver a abrir, es que se nos quite este impuesto, que es un impuesto que ni siquiera es impuesto en realidad, porque lo pagamos del bruto de taquilla, vendas mil boletos o vendas dos, vas a pagar el impuesto, pierdes o ganas. A ver, ¿y cómo funciona ese impuesto? ¿Cómo funciona? Es, se tasa hasta el siete por ciento, digo, perdón, hasta el ocho por ciento de la entrada bruta. Ahorita nosotros, o sea, lo tenemos pues muy abajo, pero vaya, nos estamos pagando el cinco por ciento, del ocho por ciento, pero pues ese mínimo ahorita lo necesitamos, ¿no? Claro, pero por supuesto. De hecho, este, este, pues esta ayuda, este, esta, esta disminución del impuesto sobre espectáculo público, solo lo teníamos los teatros, no los conciertos, no los grandes conciertos, no los, no lo deportivo, ¿no? No el cine, porque pues bueno. No los que ganan más, o sea, ¿cómo? El teatro es más artesanal, es más, porque como te digo, cada teatro es una historia, ¿no? Entonces, este, yo soy de las que más ha peleado, porque en el dos, en el año dos mil, cuando Andrés Manuel era jefe de gobierno, fue cuando lo quitó y fue cuando empezó este boom que se vino en la Ciudad de México de teatro, y si queremos que el teatro vuelva a tener este boom, necesitamos que ese impuesto, pues nos lo vuelvan a retirar. Claro. Que no significa que no pagamos ICR y que no pagamos IVA, ¿eh? O sea, no que, no es no querer pagar impuestos, sino este como derecho de piso, queremos estar como, igual que cualquier tiendita de la esquina, o sea, el. Como cualquier empresario, claro. La tiendita de la esquina no paga de lo que le entra a la caja registradora un 10% por abrir la tienda. Es absurdo. Nosotros por abrir el teatro pagamos, digamos. Ah, sí, algo así buscaron hacer con el vino allá en el Valle de Guadalupe, pero bueno, pues esperemos que eso se solucione. Oye, a ver, y antes de que nos vayamos y demás, hay un tema que también queremos platicar contigo, Rebeca, porque yo vi una reacción tuya con respecto, por ejemplo, a la, a los comentarios que hicieron Marta Figueroa y Andrea Legarreta en el caso de Nat Campos. Pues sí lo puso porque, mira, se me hizo muy, muy, muy poco solidario entre mujeres, ¿no? Yo no conocía a Nat Campos hasta ese momento, yo no sabía quién era, pero evidentemente no, o sea, pero es una mujer que la, que la ves hablar y dices, híjole, este, qué terrible, pero no llegas al día siguiente a juzgarla, ¿no? O sea, uy, me fui. Sí, sí, sí. ¿Las veo? No, 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 estás, 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 estás ahí. No, estás perfecto. Primero, hubo una falta de empatía total. Digo, aquí este rollo de mujeres, hombres, pero yo creo que las mujeres tenemos, ahora la palabra de moda es sororidad, es decir, que entre nosotras nos apoyemos, que hagamos más comunidad entre mujeres, ¿no? Lo que es decir que no apoyemos a los hombres, pero pues a veces las mujeres, las mujeres la tenemos más difícil, la verdad, ¿no? Entonces, que las mujeres no nos las hagamos más difíciles entre nosotras. Sí, que no te juzguen por si tomaste o por cómo ibas vestida o por salir de noche. Y entonces vienen, que era lo que tú hablabas hace rato, Claudia, ahora vienen este tema que yo creo que es un tema inagotable, inacabable, y cada vez nos enteramos de más. Está el caso de Vicente Fernández, que si primero fue una bub y que le parecía el hombro y demás, y que entonces ahora viene esta cantante a denunciarlo por violación. No hace ninguna denuncia penal, pero sí lo exhibe públicamente. Yo creo que es un tema, no sé ustedes, las dos estarán de acuerdo, que tiene muchas aristas, ¿no? Muchísimas aristas. Y es como muy delicado, porque si bien, por supuesto, siempre hay que apoyar a la víctima, por supuesto que no existe un tiempo determinado, ni límite, ni establecido para que se denuncie. Puede ser a los cinco minutos, como puede ser 35 años después o nunca. Por eso se llaman sobrevivientes. Y entonces, pero sin embargo, cuando no hay una denuncia, pero entonces se cuestiona a la víctima, pero no sé. O sea, yo miren, no quiero opinar ahorita, pero ustedes no sé quién quiere empezar con este tema. Mira, si quieres yo pienso, porque incluso tuve un problema con una cuestión de teatro, con este tema del Me Too, ¿no? Ajá. Es muy importante que Nat Campos haya salido y haya dicho ella, y haya hablado y dado la cara. Eso es muy difícil, ¿no? Y de mucha valentía. Porque ahorita con lo del Me Too, que dices yo te creo, yo te creo, yo te creo, hay muchas denuncias anónimas que están, por ejemplo, yo tengo una obra de teatro en la cual denunciaron al autor, que era un chavito de 21 años, en un tuit de que había abusado de alguien. Un tuit anónimo y un tuit que le echó a perder la carrera a este chavito, ¿no? Sí, claro. O sea, esa parte es la que dices, oye, nadie es culpable en México hasta que se compruebe lo contrario, pero también, pues si vas a acusar a alguien, pues da la cara, ¿no? Claro, y es que también es por el otro lado, porque también es muy delicado. No es que no quieras ser solidaria, pero es que también tienes que tener mucho cuidado al hacer esas, y sobre todo cuando eres un medio de comunicación, por eso le estaba yo alegando a Lupita. A mí me parece, si quieren demandar 80 mujeres a Vicente Fernández ahorita, de hace 20 años, eso yo no tengo problema. Y que vayan y den la cara y que platiquen y que lo vean ante las leyes, me parece bien. Lo que no me parece bien es hacer un juicio adelantado, como lo ha estado haciendo. Por eso me molestia con Gustavo Adolfo Infante. A mí que estas mujeres van a ir a demandar a... Y yo estoy en espera de que lo hagan, porque ese es su derecho y lo que corresponde hacer. Lo que a mí me parece muy grave es que meten a un chavo a la cárcel, a un actor, y ya se lo acabó. ¿Por qué? Porque no merece tener un abogado. ¿Quién no merece tener un abogado, pendejo? Una. Dos. Ahora Vicente Fernández es un abusador y es un, perdón, pero es un maltrato con una víscera hacia una persona que apenas está recibiendo, ojo, declaraciones como la cantante que acaba de salir y las que se junten. Yo no estoy peleando eso. Yo lo que digo es que tenemos que ser muy cuidadosos, en que no te adelantes a los hechos. Yo claro, es como dice Rebeca, con este autor que lo acusan anónimamente y le destrozan y le hacen una fama terrible. Y es muy complicado porque, por ejemplo, de muchos lugares, por ejemplo, en la UNAM, todos los que están en el MITU no pueden ya tener oportunidad de trabajo. Entonces, yo me quedo pensando, bueno, también, entonces ya no veamos películas de Marlon Brando, ya no veamos películas de, ¿cómo se llama?, de este señor Wood, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Ya no vea ninguna película que produjo esta productora de cine que todo el mundo, en Estados Unidos, que todo el mundo lo ha demandado, ¿no? Porque también es este tema de, bueno, hay una obra de teatro que escribió la persona, ¿no? La obra de teatro es una joya, pero la persona es una mala persona, entonces ya no ves la obra de teatro. Ese también, ese lindero es muy delicado, ¿no? Sí, está muy cañón. Mira, lo que yo creo... Ahí sí yo no entro. Lo que yo creo... Entonces, a mí, cuando yo veo a alguien que está haciendo, se está refiriendo así a alguien que todavía no se le ha demostrado, estamos viendo notas, por favor, estamos viendo declaraciones, pero no estamos viendo nada en papel que se ha juzgado, que es que he llegado el proceso, no podemos estar así. Pero mira, yo creo que aquí el problema, no sé si ustedes coincidan, es que las opiniones se han radicalizado, aquí las cosas son o negras o blancas, no existen matices de grises, y eso está mal. Dos, se ha hecho creer a la sociedad que tienes obligación y derecho de juzgar y emitir un juicio que no te corresponde, porque ni siquiera conoces cómo fueron las cosas, pero ya estamos en este rollo de linchamiento, de todos en bola, vamos a sacrificar al escritor de teatro y vamos a sacrificar a Vicente y vamos a sacrificar a la víctima y vamos a sacrificar al hijo de la Figueroa. Oye, pues no se trata de eso, porque cada caso es específico. Yo no digo que estén bien o que están mal, pero no puedes estar emitiendo juicios de valor y ser un comunicador y decir, este es un pederasta y este es un... No, mi rey, tú eres un medio, un medio y informas, pero no puedes tú emitir un juicio o ser tú... O sea, eso no está bien, yo creo, ¿no? No, por eso mi molestia. Ya veré yo el video de Gustavo junto, viendo al abogado, que ya sabes que me gustan ese tipo de cosas, como la quieras, pero párele un poquito, párele un poquito, porque también esa solidaridad que piden de las mujeres con las mujeres, ojo, tiene un límite que ya cae en una cosa muy fea. No, es que antes de que te dé la palabra, Rebeca, hoy por ejemplo escuchaba en un programa, en un programa matutino, a dos hombres, dígate nomás, púntate, yo digo, pay attention, a dos hombres decir, ¿cómo actuar cuando eres mamá? ¡Ay, chinga! Yo me quedé, yo dije, ay, oye, pues que nos digan cómo se amamanta, o el periodo, el menstrual, cómo hay que atendernos, no que nos hablen de todo ese tipo de cosas, porque yo, o sea, te lo juro, y le rebatían a la otra mujer, y tú, pues lo debes haber visto, no, porque tú como mamá debes actuar así, yo, ay, qué chinga, pues ninguno, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Explícame, explícame, pero bueno. ¿Tú cómo lo ves, Rebeca? Pues mira, es como el tema del aborto, ¿no? O sea, creo que ninguna mujer aborta por gusto, este, y siempre son, o sea, siempre son más hombres los que salen a, a, a quemar a la gente en leña verde que mujeres, porque creo que podemos entender por qué una mujer, pues, se ve en la necesidad de abortar, ¿no? Entonces, este, pues digo, nadie se embaraza para ir a abortar, o sea, es como decir que nadie se casa para divorciarse, ¿no? O sea, al final es algo muy difícil, muy duro, y, y, por eso yo creo que cuando salen estos casos, por ejemplo, con un tema tan polémico como el aborto, nos vemos a más hombres gritando que mujeres. Sí. Yo, es un tema que me reservo, y sobre todo en este programa, porque mira, Lupis y yo hablamos siempre bien claro, pero te juro por Dios que viene el programa, viene el chat, y nos acaban diciendo algo que nunca dijimos. No, no, pero yo estoy diciendo... Persiguieron completamente diferente. Pero, claro, digo, perdón, Rebeca. O sea, no, no, lo que yo te decía es que hay más hombres opinando del aborto que mujeres. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, en los medios públicos, o sea, cuando es algo que ni siquiera saben ellos qué se debe sentir o qué te puede orillar. O sea, uno puede entender a qué orilla una mujer al aborto, no como mujer. Y yo creo que nadie dice, es lo que te digo, yo creo que nadie aborta por gusto. Y también, o sea, es un tema muy polémico. Lo único que quiero decir es, quienes más en leña verde queman a las mujeres que abortan son los hombres, no las mujeres. Es cierto, es que es totalmente cierto. Mira, es lo mismo, lo que estás diciendo es como los hombres o mujeres que juzgan a la víctima porque así tenía que haber actuado. Tú no has sido víctima nunca, entonces no puedes decir cómo actuar. No puedes decir qué lo llevó, cuál era su entorno familiar. Si el abusador era el papá, o era el tío, o era el entrenador, o era un desconocido. No sabes, pues cada historia es distinta. Entonces no puedes opinar, si nunca has sido víctima, de cómo debería actuar una víctima, cómo debe actuar una mamá, cómo debe actuar una mujer, si no tienes el conocimiento. Yo, temas muy fuertes, ¿eh? Pero qué bueno, hemos quedado muy claros. Y yo creo que la recomendación, no sé ustedes, ahorita me dicen, pero yo la recomendación es no polaricen las opiniones, traten de ver todos los matices. Entonces, imagínense que cada caso es una esfera y se puede ver de cuántos puntos de vista distintos, de billones de puntos de vista distintos. Tantos como habitantes de la tierra. Entonces, de acuerdo a lo que acabas de exponer, Lupis, mi tarea, mi tarea, después de lo que yo vi, porque lo que estás diciendo viene en este contexto. Exacto. A ver. Toda la gente se le fue a Gustavo Adolfo Infante hasta por debajo de la lengua de esa entrevista. Me voy a quitar, me voy a quitar todo el cochambre de aquí, me voy a meter a ver, a realizar la entrevista, y en el siguiente programa no voy a polarizar, ¿eh? El lunes, Claudia, Rebeca, Rebeca, ¿tú qué conclusión? Pues bueno, básicamente, y hablando de esto, pues bueno, ojalá y que pronto, pues, volvamos al teatro en este caso. O sea, yo estoy con mis compañeros con las mismas ganas de abrirlo, pero, pues bueno, que cuando lo abramos sea porque ya es seguro, porque sabemos que no se va a enfermar ni la gente que trabaja en el teatro, ni los operativos que están con la gente que está en taquilla, que están en la puerta, que están como acomodadores, ni el público mismo, ni la gente que está sobre el escenario, ni la gente que está en el backstage, que podemos estar seguros y que podemos llegar y abrir y decir, se abren los teatros, tercera llamada, comenzamos. Y yo estoy ansiando que ese momento llegue, y que llegue pronto. Pues llegará y nos iremos a festejar al ángel y de ahí al teatro. Pero bueno. ¡Ja, ja, ja! ¡Al ángel! Muchísimas gracias por habernos acompañado, Rebeca, por enriquecer este programa, por enseñarnos tanto. Gracias. Ha sido un placer tenerte aquí. Gracias. Tenerte aquí. Gracias, Claudia de Icaza. Gracias por estar, Rebeca, de veras, como dice Lupis. Enriqueciste mucho al programa. Creo que a la gente le va a encantar el programa. Y gracias, producción. Y, pues, un saludo a Cooper. Gracias, producción. Cuiden a sus mascotas y hasta luego. Nos vemos el próximo lunes. No dejen de suscribirse, por favor, y dejar todos sus comentarios. Gracias a todos.